En este vídeo vamos a centrarnos en la última de las familias de mariposas que podemos encontrar en el campus, más concretamente la familia ninfálide. Esta familia está representada por 19 especies de diversos tamaños y colores. Se caracterizan por tener el primer par de patas tan atrofiado que no llega a ser funcional, aunque en algunas especies sí se emplea como locomotor. Además, en machos es frecuente la presencia de androconias o estructuras androconiales, que son un conjunto de escamas especializadas en la liberación de feromonas durante los comportamientos de cortejo y apareamiento. Aquí tenemos dos especies muy comunes en el campus y fácilmente distinguibles por su patrón alar de puntos negros sobre fondo naranja. Es muy fácil diferenciarlas entre sí cuando tienen las alas plegadas. El ala posterior de Arginis pandora presenta dos líneas blancas sobre un fondo verde, mientras que Isoria lazonia se caracteriza por unas máculas nacaradas que brillan con la luz del sol, por eso también se la llama espejitos. Las especies Parargegeria y la siomata mejera son mariposas de color naranja con un ajedrezado marrón bastante semejante. Para saber diferenciar una de otra, hay que fijarse en el anverso, en la banda naranja del ala posterior que se muestra en la imagen. Si es completa, hablamos de la siomata mejera, pero si está muy reducida al extremo, se trata de Parargegeria. Además, cuando pliegan las alas, la siomata mejera presenta una serie de ocelos en el ala posterior muy característicos de los que carece Parargegeria. Ahora, vamos a hablar de tres especies de mariposas que se caracterizan por hacer largas migraciones desde lugares fríos del planeta a regiones más cálidas. Las especies del género Vanessa realizan migraciones anuales desde el norte y este de Europa hasta el norte de África, donde las condiciones climáticas son más favorables. Vanessa Cardui se distingue muy bien de Vanessa Atalanta porque presenta una coloración más anaranjada en sus alas, mientras que Vanessa Atalanta es principalmente negra. Además, Vanessa Cardui posee un conjunto de ocelos en el reverso de las alas posteriores muy patente, los cuales no son tan visibles en Vanessa Atalanta. Por otro lado, tenemos la mariposa Danaus Plexipus, una mariposa grande y de un brillante color naranja, que realiza migraciones desde Canadá hasta el centro de México y viceversa. Entonces, ¿cómo es posible que la hayamos visto aquí? Desgraciadamente, la compra y suelta de ejemplares por la especie humana ha provocado que ciertos individuos hayan sido capaces de sobrevivir en nuestras latitudes y ser advertidos por los ciudadanos. Aunque aún no se ha registrado ningún efecto negativo sobre las poblaciones autóctonas de mariposas, no podemos permitir que estas actividades se multipliquen y propaguen por otras zonas. Aquí tenemos las especies Libitea celtis y Polygonia c. album, que se diferencian del resto de ninfálidos por la forma recortada de sus alas. Polygonia c. album se distingue fácilmente de Libitea celtis por la c. blanca, dibujada en el reverso de sus alas. Un dato curioso de Libitea celtis es que realiza migraciones desde el norte de la península hasta el sur, cuando las temperaturas son bajas, mientras que, en los meses más calurosos del año, asciende a cotas más altas. Encontrar diferencias entre las especies Maniola jurtina e Hiponefellet lupina es bastante complicado, ya que son especies con coloraciones muy semejantes y unos tamaños relativamente parecidos. En el caso de las hembras, la única forma de distinguirlas es, mirando el número de ocelos, si solo hay uno, es Maniola jurtina, y si hay dos, es Hiponefellet lupina. En el caso de los machos, hay que fijarse en la forma que tienen las androconias. Si ocupan gran parte de las alas anteriores, se trata de un macho de Maniola jurtina, mientras que, si son pequeñas y alargadas, estamos ante un ejemplar de Hiponefellet lupina. Las especies Cenoninpha panfilus y Pironia cecilia se parecen mucho entre sí por el color naranja y los bordes marrones de sus alas. Sin embargo, si nos fijamos detenidamente, podemos ver ciertas diferencias, como por ejemplo, los ocelos de las alas, que son mucho más grandes y están más desarrollados en Pironia cecilia que en Cenoninpha panfilus. Pironia cecilia, además, posee en el reverso de las alas una mancha de color claro en forma de Y, carente en Cenoninpha panfilus. En cuanto a la abundancia, Pironia cecilia es una de las mariposas más típicas y abundantes que podemos encontrar durante los meses de verano. A simple vista, podría decirse que estas mariposas pertenecen a la misma especie, pero no es así. Debemos fijarnos en un punto concreto cuando las alas están abiertas para poder diferenciarlas. El punto que se marca en la imagen determina de qué especie estamos hablando. Cuando existe este punto, se trata de Nymphalis policloros y si está ausente, de Aglais curtique. Esta última se puede ver volando alrededor de rodales de ortigas, ya que sus larvas se alimentan de estas. Además, podemos destacar que estas mariposas suelen estar posadas en los troncos de los árboles, lo que explica la coloración tan oscura que tiene el reverso de sus alas. Aquí tenemos las especies Melanargia láquesis y Caraxes hasius, dos mariposas inconfundibles por los patrones que presentan sus alas. Melanargia láquesis es de color blanco con un dibujo muy característico en negro, mientras que Caraxes hasius presenta una gama de colores muy distintos con las alas plegadas, que la hace única. Un dato curioso de esta última es que apareció por primera vez en el año 2017 en el campus de Moncloa y desde entonces la podemos ver en los meses más calurosos del año. Por último, tenemos registros de dos especies que aparecen de forma ocasional en el campus, sobre todo en las zonas boscosas. Canetisa circe e Hipparchias emele son mariposas que suelen estar posadas en los troncos de los árboles para camuflarse y pasar desapercibidas. Se distinguen muy bien entre sí porque Canetisa circe es negra, con una gran franja blanca en el borde alar junto a otra franja blanca más pequeña cerca de su cuerpo. Mientras que Hipparchias emele es principalmente marrón mezclado con una coloración naranja y un par de ocelos en el ala interior. ¡Gracias! 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 Gracias.